El comercio de los materiales de la construcción tiene dos fuentes fundamentales, los de procedencia nacional y otros con diferentes normativas de precios asociados con la producción local. No cambia el cemento, no cambia el acero, no cambian los áridos, es decir, que son los productos fundamentales. El incremento que existe en las planchas de techo prácticamente no es muy significativo. También el incremento que tiene la carpintería no es muy significativo, al igual que los juegos sanitarios. Es decir, los cambios fundamentales están en el bloque y el resto de los productos se mantienen muy similares a los precios que habían establecido. Sin embargo, las producciones derivadas del plástico incrementan hasta dos veces su precio. Ya las células básicas tenían el sistema en el país de no subsidiar los productos sino a las personas. Es decir, las células básicas compraban los productos en nuestras tiendas de materiales de la construcción al precio que compraba el resto de la población. Y eso se mantiene, porque esa es la política, es decir, subsidiar a las personas y no a los productos. Simplemente entonces se acudiría a los nuevos precios que existen en nuestras tiendas de materiales. En cuanto a esta comercialización, que también tiene cambios a partir del ordenamiento monetario, abordaremos en una próxima emisión. Mayel Indresol, Notisur. Gracias.